Música Estamos en Molins de Rey, un pueblo de la provincia de Barcelona. Cada año, el primer fin de semana de febrero, se realiza la Fira de la Cantalera. La Fira de la Cantelaria. Este año es la 167 edición. Es una feria, como podéis comprobar, ancestra. Antiguamente era una feria agrícola, pero se ha ido a actualizar todo por el tiempo y ahora puedes comprar desde un coche a un tractor, a herramientas, planteles, animales, tecnología, puedes encontrar prácticamente de todo. Por esta feria pasan cerca de medio millón de personas cada año en los tres días que dura. Más de 900 expositores de todo tipo. Es una feria declarada de interés nacional. Se pueden encontrar actividades de todo tipo, concursos, exposiciones. Catas de vinos, degustación de comidas típicas de Cataluña y de otros sitios de España. Aceites. Ahora os la vamos a enseñar. Música Si venís a la feria tenéis que tener bastante paciencia porque hay calles que la verdad es que... Cuesta, cuesta andar porque se junta mucha gente y cuesta. Y otra cosa a tener en cuenta es el tema del abarcamiento. Si tenéis posibilidad de venir en transporte público mejor que mejor porque abarcar realmente es muy, muy, muy complicado. Gente aparca hasta en los artenes de la autopista. Música Roja buena. Somos Tolo Garden, cerveceros artesanales. Empezamos en esto de la cerveza artesana hace muchos años. Por la dificultad que había de encontrar cervezas artesanas en España en ese momento, ahora hay muchísimas. Y porque las pocas que llegaban eran muy caras. Entonces decidimos empezar a hacérnosla nosotros con un kit casero. Empezamos a hacerla solo para consumo propio, poquitos litros. Tiramos mucha por el desagüe porque estaba imbebible. Fuimos leyendo blogs, fuimos mejorando. Y la empezamos a dejar probar a los amigos. Vimos que había buena respuesta, que a la gente le gustaba. Y cada vez fuimos ampliando. Compramos ollas más grandes, fermentadores más grandes. Hasta que al final se nos fue un poco de las manos. Decidimos buscar un local y constituirnos como asociación cervecera. La asociación Zulo Garden Cervezas Artesanales se fue en el 2009. Y empezamos también a hacer ferias dentro del sector. A hacernos con un nombre poco a poco. Sobre todo cuando sacamos nuestro buque insignia. La cerveza Zulo Garden del estilo IPA. De cerveza contundente, amargo, con mucho lúpulo, muy afrutada. La gente no estaba acostumbrada y no había ninguna. Según los entendidos, se está considerada la primera cerveza de ese estilo en España. Tuvo muy buena respuesta, a la gente le gustó muchísimo. De hecho, todavía a día de hoy, mucha gente nos conoce gracias a esa cerveza que sigue siendo la banderada. Hemos hecho muchos estilos a lo largo de nuestra historia. Podéis encontrar la Sang de Gosa siempre. También tenemos la Catapult, que es otra IPA. Se hizo en principio con colaboración con unos cerveceros del Canadá en Monreal. Cuando uno de nuestros socios fundadores, Ángel Terriño, estuvo trabajando allí. Que es quien se encarga ahora de toda la marca. Y ahora la estamos elaborando todavía aquí. Y nuestra cerveza benéfica, la Ortuño Sarmi, cuyos beneficios van íntegramente destinados a ayudar al otro gran socio fundador, Francisco Ortuño, que está pasando problemas de salud ahora mismo. Estamos aquí en la Feria de la Candelera de Molins de Rey. No hemos fallado nunca. Una feria agroalimentaria enorme. Este año estará llevando a la parada nuestro distribuidor de referencia, Jordi Binefa, de The Rolling Beer. Aquí seguimos, al pie del cañón. Esperemos que por muchos años más. Estamos en la Feria de Molins. Venimos siempre aquí a comer, con munchetas con botifarras. ¿Veis las munchetas? Sí, ya no queda nada. Ya, ya está. Nos hacemos una vuelta con la Feria, con la familia. Aquí está mi mujer. Ya la conocéis de Soria. La Picha. Ah, gracias. La Feria de nuestro pueblo. Muchas cosas, mucha gente. No nos aprendemos. Gastronómica sobre todo. El próximo objetivo, en Semana Santa, vamos a ir a Toulouse. Visitaremos cosas de Toulouse, el canal de Midi, que es muy importante, la fábrica del Airbus. Estaremos por ahí, por esa zona. Nosotros, siguiendo la atracción del año pasado, iremos con ellos a donde nos lleven. Los seguiremos, igual que el año pasado en Soria, pues este año a Toulouse. Esta es la zona donde se ponen los artistas. Hay bastante variedad de cuadros. Hay artistas locales y artistas de otras partes de Cataluña. Esta es la zona del plantel donde puedes comprar desde semillas de cualquier tipo de planta hasta árboles frutales. Nosotros, un par de años, hemos comprado un limonero y un mandarino. Y un magranero. Sí. ¿Un magranero? ¿Un magranero? Un gran... Un granado. ¿Qué? Granado, un granado. ¿Cómo se llama el magranen que se llama? Granado. Granado, ¿no? Muy bien. Es un granado. Pues aquí podéis comprar, ¿veis? Todo lo de mandarinas, limoneros, olivos... Viajeros metaleros en todos lados. Si alguna vez no lo hace falta, por lo que sea, pues también puedes comprar tractores. Aquí hay un pequeño expositor y hay más, ¿eh? Durante toda la feria hay más sitios que se pueden comprar, de todos los tamaños. Este es el camell de Molins de Rey. Tiene un montón de años que lo sacan para las fiestas, para el carnaval, para la fiesta mayor y tal. Es una máquina de echar fuego. Además, echa agua por la parte de atrás. Es una de las cosas que ha hecho más famoso a este pueblo de Molins de Rey. La Fiera de la Candelera y el camell. Y han hecho ahora el hijo. Yo vivo de Molins. Esto es hecho artesanal. No contamina ni CO2, nada, nada. Otra cosa muy típica es la curadella, que es un plato ancestro que consiste en cocinar, pues, vísceras y sangre de cordero. Es un plato muy calórico, que antiguamente supongo que tenía mucho sentido cuando venían los transhumantes. A nosotros nos da un poquito de cosa, pero bueno, es un plato típico. Se hace concurso en el pueblo. Muchos locales gastronómicos que participan en el concurso de curadella. Hay mucha gente del pueblo que le gusta. Muchos curiosos que la prueban. Es un plato que es muy difícil de encontrar. En uno de los buenos sitios donde se puede comer es aquí, en la Fiera de la Candelera de Molins de Rey. ¡Suscríbete al canal! Esta es la zona donde hay un montón de animales de granja. Se pueden visitar, sobre todo vienen un montón de niños, para ver todos los cerditos, las gallinas, caballos. Y también se pueden comprar. Años atrás, ahora lo han eliminado. Había un poni que daba vueltas con los niños. El tema de la explotación animal. Supongo que debe ser ese tema. Yo siempre llevo muchos años pidiéndole un cerdito, una cabrita a Xavi, pero no me deja comprar. Esto es la copa de la feria. Con el número de edición, la edición 38. Por 8 euros y medio puedes comprar 5 tickets para 5 degustaciones y la copita de recuerdo. O también puedes comprar directamente en los stands botellas enteras. O sea, si te juntas mucha gente, puedes tirar de botellas enteras. Siempre venimos aquí a encontrarnos con los heavys y siempre compramos el ticket para quedarnos en la copa de recuerdo. Gaba rosado. Esperamos que os haya gustado el vídeo de la fira de la candadera. Visitarla alguna vez si tenéis la oportunidad. Está muy bien, hombre. Muy completita, muy variada y mola, es interesante. Para hacer algo diferente. Si os ha gustado el vídeo, un like y suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Salud. Salud.